Y a ver, Ricardo, voy a pedir al equipo que por favor nos grave, porque esto es sumamente importante. ¿Nos puedes decir específicamente qué candidaturas, qué, pues, elección serían las afectadas por la apertura de estos paquetes, por este, vamos, hay que ponerlo con todas sus letras, por este fraude ahí en Querétaro? Así es, esta sería la candidatura específicamente, de acuerdo con nuestras fuentes y de acuerdo con el video, parte del video que usted está viendo, afectaría específicamente a la candidatura de Morena ahí en San Juan del Río. Se hizo esta denuncia, se ha estado en polémica este municipio, Morena ya había ganado de acuerdo con los cómputos distritales, pero Acción Nacional, y ya lo habíamos anunciado aquí también, ya lo habíamos informado, impugnó su supuesta victoria. Entonces, en ese sentido, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro está manipulando algo que no debió haber manipulado, que son justamente los paquetes del PREP, los han abierto, los han llevado, ahí en esa bodega donde no hay cámaras de seguridad, habrían colocado más votos a favor del candidato panista. Ya se había documentado periodísticamente que en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro estarían trabajando personajes vinculados al pan, vinculados a la derecha. ¿Qué es lo que quieren defender? Los bastiones conservadores, y uno de esos bastiones conservadores es precisamente, o habría sido San Juan del Río, pero ahora Morena, en una elección histórica, le está arrebatando el triunfo, y no se quieren quedar así, no se quiere quedar de esa manera Marco Cortés, Acción Nacional, y el candidato panista en ese municipio. Entonces, nosotros hacemos un llamado a las autoridades electorales para que se vigile, para que se observe, y en todo caso, pues se tomen las medidas pertinentes para que estos personajes sean llamados a cuentas y que no se permita un fraude más de parte de Acción Nacional. Bueno, pues querido Ricardo, yo quiero agradecerte, por supuesto, que nos hayas dado claridad sobre este fraude ahí en Querétaro, que por supuesto seguiremos analizando y exhibiendo hasta sus últimas consecuencias, y pues te pido, por favor, que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso de Sin Censura, en un momento más, durante toda la jornada, le vamos a estar presentando los videos, son videos largos, donde usted va a poder nítidamente observar cómo se lleva a cabo, o cómo se pretende llevar a cabo, este golpe contra el corazón de la democracia, allá en Querétaro, allá en San Juan del Río, y para tal efecto, le voy a pedir que me siga en mis redes sociales, en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24.mx, donde subiremos este reportaje, síganme por favor en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, donde le vamos a dar más detalles sobre esta exclusiva que le estamos presentando hoy aquí en Sin Censura. Ahora, síganos, por supuesto, aquí en Sin Censura, de lunes a viernes, alrededor de las once de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, a Vicente Serrano, nuestro amigo y corresponsal, y director que se mueve para todos lados, como pez en el agua, para enojo de los derechosos, y por supuesto, a la gente que nos ve y que nos escucha. Estamos pendientes a la información. Muchas gracias a Ricardo Sevilla, nuestro compañero escritor y periodista aquí en Sin Censura.